¡Suscríbete al canal! Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser Señor, ¿cómo podré resolver? Señor, este dilema tan cruel Señor, ¿qué debo hacer? Si ella dice que mía solamente quiere ser Señor, si nos queremos así ¿Por qué no ha de ser para mí? Señor, Señor, si nacimos para gozar Yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar Cuando al recuerdo de tu hermosura Tus dulces labios suelen botar Como un alivio a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentían Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste miedo errante Siempre en busca de vos Busco los labios que besen ¿Cómo me besaban? ¿Cómo me besabas tú? ¿Cómo me besabas tú? Cuántas veces soñando Tus manos suaves sentían Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste miedo errante Siempre en busca de vos Busco los labios que besen ¿Cómo me besabas tú? ¿Cómo me besabas tú? ¡Ah! ¡Eso es, Tony! 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 Música Como me besabas Yo me besabas Como me besabas Como me besabas Como me besabas Como me besabas Música Y me besabas Y me besabas Y me besabas Música Cuántas veces soñando Tus manos suaves de un día Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste tiempo es antes Siempre en busca de vos Hubo los labios que besen Como me besabas Como me besabas Como me besabas